¡Ahhh! Te vas a regalar por el triunfo de hoy, de esta semana. ¿Triunfo de qué? De que llegué a dos mil suscriptores. Es que no tienes que pasar. ¿Estás listo, Mer? ¿Quieres que gané? ¿Estás listo, Max? ¡Listo! Están usando la verde, pero ¿cuál es la chida? Blanca, blanca, como debe decir. Solo pudimos ver el primer gol de México. Perdimos todo el medio, el primer medio tiempo. Es que los... Están jugando contra Coreana y como son chinitos, tienen sus ojos así, no pueden ver bien el balón. No venía la pelota. No podemos conseguir restaurantes para desalunar. Esperemos encontrar aquí en esta plaza. Espera, queremos comerlo. Más que más. ¡Oh, qué emoción! Ya queremos encontrar lugar. Ahora encontramos lugar. ¿Qué opinas de eso? Para ayudar. No te cames. Acaba de llegar mi hermano, el brown. No. A mí esto es cerveza. Tiene una cerveza. No, 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 no. Me gustan las ojalas. Me gusta, me gusta... ¿Qué opinas de esto? Voy al directora. ¿Te ayudas? Esto te va muy bien. Guarda esto, muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!